Música El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado hoy el programa del próximo carnaval que mira directamente a la isleta y que aglutina del 1 al 17 de febrero los más de 30 actos que componen la fiesta mayor de la ciudad. El área de Santa Catalina, la Plaza de la Música y la zona de ocio en las proximidades a la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz son los núcleos en los cuales va a girar la fiesta. El carnaval del Gran Baile de Máscaras arrancará el próximo 1 de febrero y finalizará el 17 del mismo mes. Asimismo, el carnaval tradicional repite en el Barranco de Guineguada y la Gran Cabalgata cambia su orientación para devolver la celebración a su marco natural, la isleta. Finalmente, el carnaval celebra sus cinco noches de carnaval el viernes 8, sábado 9, lunes de carnaval, 11 de febrero y el 15 y el 16. Noches en las que se trabaja actualmente para hacer compatible la diversión y el descanso. Volta a Delantoca. Aun estando sometida a estudio, la oferta de ocio recupera el espíritu del carnaval moderno y sitúa la fiesta junto a su cuna, el popular barrio de la isleta. Además, a la fiesta se unirá una zona ya consolidada y que es actualmente punto de encuentro habitual para jóvenes, la zona de la Plaza de la Música y por último la zona del Parque de Santa Catalina. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta rueda de prensa tan deseada parece y, por supuesto, el tema del carnaval. El carnaval del gran baile de máscara es de la isleta, es isletero. Nos vamos a centrar en las novedades importantes que marcan el carnaval del 2013 y que están en relación, por un lado, con el programa, con la redistribución de la zona de ocio y con el cambio de sentido de la cabalgata. El área de Santa Catalina, la Plaza de la Música y la Isleta serán los tres núcleos del carnaval, es decir, prácticamente la isleta. El Parque de Santa Catalina acogerá las galas y los diferentes actos que hemos preparado en el programa, mientras que la Plaza de la Música y la Isleta será el epicentro alrededor de los cuales se celebrarán las noches del gran baile de máscara, tema del carnaval 2013 y que quedan en cinco noches. Si les parece, vamos a comenzar con el programa, que este año va a tener una duración de 17 días. Comenzamos el día 1 de febrero y terminamos el día 17. Si no me equivoco, creo que son dos días menos que el año pasado. El calendario de este carnaval 2013 reúne en torno a los 30 actos que componen, como saben, la fiesta más participativa, la fiesta mayor de la ciudad, y que plantea una nueva propuesta elaborada tras muchas reuniones con los distintos agentes y sectores que participan y que están implicados directamente en esta cita anual. El programa propone un importante cierre de fiestas que lleva el último fin de semana con la Galadrat, un viernes, la Gran Cabalgata, el día 16, y el Entierro de la Sardina, el día 17. Además, el carnaval del gran baile de máscara da un mayor protagonismo en esta edición a los grupos a los que concede un completo fin de semana y en el que se celebrarán el final de comparsas, así como el final del concurso de Murga. El carnaval repite algunos de los cambios y novedades establecidos en la pasada edición y que contaron con el apoyo de los ciudadanos y de los representantes de los diferentes sectores del carnaval, como el arranque del carnaval con la gala de la reina, el pregón viral o la gran gala del carnaval. La escenografía también mantendrá la pasarela central para la gala de la reina y esta permanecerá montada durante todo el fin de semana para acercar al público los diseños del concurso tan espectacular del maquillaje corporal, la gala de la gran dama, así como el ya muy querido carnaval canino. El carnaval también potencia los actos de día y los espectáculos infantiles y familiares, citas que en la pasada edición congregaron a miles de personas en el Parque de Santa Catalina, actos para ser disfrutados en familia como el carnaval canino, el carnaval de ayer en Vegueta o el carnaval del sol en la zona del puerto. Encuentros protagonizados y concebidos para niños como el carnaval en el cole, el desfile de disfraces infantiles, el encuentro de murgas infantiles, por fin tenemos murgas infantiles en nuestro carnaval, o la elección de la reina de los pequeños y la ilusionante cabalgata infantil, son también propuestas que se repiten y que forman parte de este programa. La Gran Cabalgata cambia a partir de 2013 su orientación para agilizar su recorrido y dar respuesta sin duda a la creciente demanda de las inscripciones. Recordemos que en 2010 se inscribieron 86 carrosas, en 2011 96 y en 2012 103. Además, la iniciativa de dirigir la fiesta hacia el centro de la fiesta, es decir, la isleta, evitará los choques de corriente, de tráfico, de personas que llegan a San Telmo y que regresan, y otras que van en dirección hacia Las Palmas. Sin duda es uno de los actos estrella del carnaval, es una seña de identidad de nuestro carnaval, es la noche en la que, tarde y la noche en la que los ciudadanos salen a la calle, en las que algunos se quedan y las ven desde la televisión, los ven desde la propia calle y otros que se suman los más a esta ilusión de La Gran Cabalgata. La Gran Cabalgata cambia su orientación para terminar la celebración allí donde está la fiesta, allí donde está el carnaval del 2013, el carnaval del Gran Baile de Máscara, La Isleta. El recorrido va a ser idéntico, es decir, vamos a pasar por los mismos sitios que pasamos en años, todos estos años anteriores, lo único que en dirección contraria. La cabalgata tendrá lugar el 16 de febrero, sábado, y citará a los vehículos a partir de las 12 de mediodía en la calle León y Castillo, a la altura del Hotel Santa Catalina. A esa hora se atenderán por las personas de la organización, la inspección, el control de los vehículos, de todos aquellos que van a formar parte de la comitiva. Desde ese punto se dirigirán a la calle Venega, en donde se estacionarán para su posterior salida, subiendo por Bravo a Murillo, y allí, en León y Castillo, seguirá a la comitiva integrada por la reina, el drag, la gran dama, las damas de honor, y los grupos participantes que esperamos que este año se sumen más números de murgas y de comparsas que en años anteriores, y que ocuparán la calle León y Castillo, desde la plaza de la Feria a Bravo a Murillo. La zona de ocio. La zona de ocio va a estar en torno a nuevos espacios, nuevos espacios naturales, que surgen en la evolución de las Palmas de Gran Canaria, para las noches del carnaval. La plaza de la música, y la plaza ubicada junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. El carnaval del Gran Baile de Máscara celebrará cinco noches. El viernes ocho, sábado nueve, el lunes de carnaval, el viernes quince y el sábado dieciséis. Cinco noches. Noches en las que seguimos trabajando para planificar bien que esas sean las noches más divertidas del carnaval, y en las que intentamos, como habrán visto, conciliar el descanso de los vecinos con las fiestas. De diecisiete, diecinueve y hasta veintiún días de carnaval, las noches se van a reducir a cinco. El resto, los actos programados. Debemos recordar que existe una sentencia que nos ha obligado, y además que hemos acordado con los vecinos salir de la zona en la que se venía instalando toda la zona de ocio del carnaval, y nos desplazamos a otras zonas naturales con una reducción de noche. Y yo creo que esto es el cambio importante, tanto el de la cabalgata como el de la redistribución de las noches de ocio. Yo creo que venimos hablando de esto hace muchos años. No nos hemos atrevido ninguno a hacerlo. Esto supone un riesgo, pero yo creo que hay que arriesgarse. El carnaval avanza. Los vecinos dicen lo que dicen. Los carnavaleros decimos lo que decimos. Y yo creo que... Yo no tengo ningún miedo por afrontar esto. Tenemos gran ilusión en que los tiempos son otros. Y yo creo que vamos a tener un magnífico carnaval en donde el Parque de Santa Catalina intentamos también que estéticamente se sume a la estética de esa noche del gran baile de máscara, que todas las zonas de restauración del propio parque nos sirvan a nosotros para tomar ese café o para tomar esa copa o para tomarnos lo que quiera que vayamos a tomar. En la zona del Parque de la Música, pues ya viene siendo habitual durante todo el año que los jóvenes tengan ahí un ambiente especial con una música especial. Pues allí tendrán dos noches. Dos noches. Y dentro de esas cinco noches están las dos noches del carnaval del baile de máscaras en la zona de la isleta. Las otras cinco estarán. Donde hemos dicho, en la isleta, en la zona de las inmediaciones de la plaza de la Virgen de la Luz. Yo creo que hay que arriesgarse con ilusión. Eso es lo que estamos haciendo. A mí no me asustan en absoluto estos cambios. Creo que son necesarios y que, si nos equivocamos, cambiaremos. Porque empeñarnos en algo que ya hemos oído todas las voces. Hemos estado durante todo el mes de agosto, todo el mundo hablando del carnaval. Yo creo que más con ganas de a ver qué pasa que con ganas de fiesta. Yo sigo pensando que es más importante la fiesta. Pero que también es importante que los vecinos la reciban con ganas. Son años difíciles y debemos esmerarnos en que haya una estética más interesante en toda la zona de ocio. Y en esto es en lo que estamos trabajando.